El funcionario explicó que en el año 2013 se firmó un contrato de permuta con una empresa de Gustavo López y en 2016 se entregó el armamento. El comandante de la unidad que tiene ese armamento me dio parte, me informó que eso no funcionaba y entonces así es como se va configurando lo que nosotros estamos acá denunciando. Incluso el día miércoles de esta semana la empresa pidió una audiencia, se le dio, para tratar aspectos relacionados con el caso. Se trata de armamento de artillería que según el ministro está valorado en unos dos millones de dólares. Son unos obuses, lo que establecía el contrato es que usted entrega algo y recibe algo que funcione, el armamento de artillería. Entonces es algo que usted espera que funcione. En un principio se habló incluso de hurto, pero se aclaró que se trata del delito de estafa. El que le habla puede dar fe de todo a partir de que yo recibo el mando como ministro de la defensa. Entonces todo lo que sucede anterior es nada más lo que está documental, que los trámites que las empresas tengan que hacer para ese momento yo no tengo conocimiento. Y aseguró que cuando se requieran, presentarán pruebas documental y testimonial. El ministro dijo que ahora todo está en manos de la fiscalía y espera que pronto se determinen responsabilidades. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.